y donde no amando bien lleno gracias aquí le va para lo macho o al otro que gane pero no les son boxeadores tiene que ser mexicano no también hay otro nacionalidad pero usted quiere que sea mexicano ¿por qué? y el america papá, papá entró adentro y muy chingón y amarilla y que le sacan la rosa va para afuera ¿verdad? no puedo estar en una rosa tranquilo en un partido Rafa y ese entrenador el tiene que dar al ejemplo el tiene que dar al ejemplo el tiene que dar al ejemplo no lo digo porque estaba peleando con el chaco es un pendejo, estaba peleando con el chaco era, el chaco ya no iba a decir el otro no hagas esto pues si todos tienen que estar para la familia la mujer es una la madre es una depuis多 días a lo mejor hoy le no no no